bienvenido a otro vídeo de trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en este vídeo os voy a enseñar un pago que pedí ayer de verse un ver será es la aplicación de móvil que ganábamos un euro por cada referido que invitamos te pedí allí un pago y aquí mismo me llegó como vaya a ver simplemente le podía echar un vistazo a verse aquí tenía el post o lo dejará debajo del vídeo para que les un vistazo y podéis verlo tranquilamente el post pero a lo que íbamos os voy a enseñar el pago también pedir he pedido hoy un pago de mudet cuando me llegue no lo haré saber y os lo enseñaré en otro vídeo entonces en este vídeo simplemente voy a enseñar el pago lo tengo aquí abierto para que no perder tiempo y como veis aquí 7 euros y aquí arriba como veis estar día de ayer hoy estamos 10 18 como estáis viendo aquí abajo y el 17 del 8 del 2016 es cuando me llegó el pago el mismo día que lo pedí a las pocas horas me llevo para que lo sepáis entonces es muy importante puede solicitar pagos siempre y yo siempre solicito pago para saber que las páginas sigue pagando y enseñando a todos ustedes que la página paga para que no tengan ningún problema entonces en este vídeo os quería enseñar esto el pago que he recibido de de verse cuando me llegue el pago de mudet os haré otro vídeo y os lo enseñaré en el apartado de pagos que tengo en mi canal de youtube de todas formas os aconsejo que os registréis en derrota crecia afiliado todos los pagos que yo estoy recibiendo de las páginas gracias derrota crecia afiliado en una página del cual nos registramos y podemos conseguir referido en amarra es promoción promoviendo un link que es de derrota crecia afiliado que sería este por ejemplo nos metemos en derrota crecia afiliado vaya a ver ahora simplemente nos vamos a área de miembros y no sabéis cómo hacerlo me lo pregunté debajo del vídeo lo enseñaré y simplemente promocionando este link el que estoy aquí viendo lo copiamos lo pegamos en facebook en twitter en un llamado se lo hicimos amigos a familiares hacemos un vídeo me estoy haciendo y cuando se registren de reto de a crecia afiliado y se registre y usted tenga ahí allá y registran todas las páginas que estamos trabajando y pongáis los links aquí y se registra en alguna de las páginas de los referidos vuestros no más con que pongamos aquí nos registramos en todas las páginas pongamos line aquí y promocionamos solamente el link de derrota crecia afiliado fiar de lo grande que es esta página entonces como veis toda la red que voy consiguiendo yo mirarte es grandísima y aún puede ser muchísimo más y totalmente si se van registrando en la página se han referido a mí y por ahí empezaremos a ganar muchísimo dinero para que lo sepáis entonces os aconsejo todo que debajo del vídeo voy a poner el link de derrota crecia afiliado y se registré y si no se tenía alguna duda aquí en vídeos de ayuda le damos y aquí viene todos los vídeos si no me lo pregunté debajo del vídeo aquí viene todo cómo funciona derrota crecia afiliado y en mi canal de youtube en vídeo principales también lo tengo puesto bueno ya ha dicho esto me despide a todos ustedes como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar hace dicho que está para arriba no cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso sí ahora me despido de todos ustedes nos vemos en próximos vídeos espero que os haya gustado este bien ya adiós